Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal. Y bueno cracks, continúa la actividad de la jornada número 4 de la Liga MX. Con este gran partido, las Águilas de la América reciben al Santos Laguna. Este partido amigos, se jugará en cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno cracks, por un lado tenemos a las Águilas de la América, el equipo del Piojo Herrera llega como sublíder este partido, ya que al momento cuenta con 7 unidades. Cracks, las Águilas de la América se vieron rebasados por el equipo de Tigres, ya que los Tigres vienen de vencer al Puebla. Pero ojo, pero, de sacar los 3 puntos contra Santos Laguna, las Águilas de la América volverían a recuperar la primera posición de la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Santos Laguna, equipo que viene de empatar 2 a 2 contra los Rayados del Monterrey. Y actualmente se encuentra en la posición número 9 de la tabla general. Y cuando visite a las Águilas de la América en la Ciudad de México, tratará de sacar los 3 puntos para seguir escalando posiciones en la tabla general. Y bueno amigos, el partido entre América y Santos Laguna podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será Canal 5 a partir de las 9pm, hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.